El inicio de la semana santa en Panchimalco se celebra de una forma muy autóctona. Muchas personas llegaron con palmas para acompañar al burrito caramelo que cargó la imagen del nazareno, tal y como se narra en la Biblia y como también hemos visto en muchas películas católicas, cuando Jesús entró a Jerusalén montado sobre un asno y fue aclamado como rey por sus seguidores, quienes extendieron mantos y ramos de olivo, simbolizando la renovación de la fe en Dios. Jesucristo manda a sus discípulos a un pueblo para que vayan por este animalito donde él se va a sentar. No utiliza un corcel, no utiliza un caballo que son animales para la guerra, sino que utiliza un burrito que significa la mansedumbre también, es saberse llevar y es saberse conducir. Tres hombres iban pendientes del burrito, que no fuera a pegar carrera con el anda de Jesús, puesto que en años anteriores ya lo ha hecho. Las palmas tienen un gran significado para los católicos, quienes las conservan por casi un año, pues cuando se secan las donan a la parroquia para que ésta las queme y pueda ocuparlas en el miércoles de ceniza próximo. Nos sirve para defender ahí del mal aire de la casa y para las pilpas, para que no las bote el viento. Hacemos unas cruces y las ponemos ahí en nuestra puerta, porque es una tradición que nuestros padres nos han dejado. Así avanza la procesión en medio de cánticos y mucha alegría hasta la iglesia católica. Donde se celebra una misa y el párroco rocía agua bendita a las palmas. Luego de terminada la Eucaristía, muchas personas aprovechan para tocar la imagen del sagrado corazón de Jesús. Y pedir diferentes favores, o perdón por sus pecados. Sí, verené al corazón de Jesús por todas las bendiciones que él me provee. Mientras que el burrito caramelo también se va a su corral a descansar, luego de un largo recorrido, no sin antes devorarse una guacalada de maicillo y un par de tamalitos. Caramelito tiene 10 años de edad y lleva 6 participando en esta tradición. Y aún le digo que mantiene mucha energía. En Panchimalco, Atilio Urias, Código 21. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!